Buenas tardes cuque, acabo de llegar de trabajar y no sé lo que me impacta más si el moño de Martina, si como me han dejado la cocina, o si como Erika, la otra vez que estoy lavando, o sea, no lo sé, tú puedes coger la puerta e irme otra vez, no, no, pero te la llevas, es que me he ido a trabajar y la he dejado aquí con las chicas, porque he tenido trabajo esta mañana, yo pensé, bueno, dejo a Victoria con las chicas, porque como está lloviendo, vaya semanita de lluvia, es que no para, como está lloviendo y no va a haber mucha gente, porque la gente cuando llueve no sale, pues aprovecho limpio, organizo, un momento, y como tengo que meter chocolate en cajas, pues voy quitando cosas que ya no voy a vender, porque no se vende mucho, no tiene mucha salida, de hecho es gigante y tal, que no se vende mucho, y dejo la que sí se vende, y voy quitando cosas y voy, total, que a mi gozo en un pozo, he hecho cumpleaños, he tenido faena, estoy contenta, y por eso no me la he llevado, pues menos mal, porque si no hubo la faena no hubiera podido estar con ella, ¿qué has hecho? He tirado el almario ¡Ah! Ya has tocado colocarlo ¿No he tirado? Pero voy a hacer una remodelación, porque estoy pensando, no me gusta mi cuarto Te amo Pues vete al de abajo No me gusta Vete al de abajo ya No, pero es que lo quiero remodelar, quiero cambiar muebles, quiero el tocado Y a con ese de hecho, no, es igual, ya no ¿Por? Bueno, voy otra vez Que no voy a nadie Pollito con ajillo Huevo ¡Eh! No se me ha roto tanto, ¿eh? El hijo no está ¿Qué? ¿Te ha ido? ¿Te lo he dicho antes? Eh, 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 eh Yo he hecho cinco Ay, sus tartas Intenté hacer tarta de queso Pero, no quería gastar los tres botes de queso, entonces gasté solo uno Entonces, esto sabe a huevo A mí me sabe a tortilla Yo no lo voy a probar No, ni yo Y yo sí Ya lo probé ayer, pero es que sabe a tortilla Entonces, he pensado que, como hasta las cinco no te vas Pues podemos hacer, como hoy es día de lluvioso y así Podemos hacer unas galletitas y tarta de queso No, bonita, no Y así, pues, pasamos una tarde chupi fantástica Sabe como a flan Sabe a huevo No está mal, pero le falta azúcar Porque es que no había leche, tres sobres cabían ahí Nena, pasé yo con la ensaladilla Ya me has dicho que hay ensaladilla y quiero ensaladilla Es que te iba a comprar, pero he dicho No, no sé qué he dicho, no sabía ni cuánto era Dame un platito, Martina Tomas un platito Un cuenco para ponerla Se la ha reventado Ay, mira qué moneda más chula Se la ha caído y se la ha reventado De Wurtemburg ¿Qué? De Wurtemburg ¿Esto dónde está? Badel ¿Esto dónde está? Wurtemburg Aquí ¿Está bueno, sabe? Sí, esto está aquí al lado, claro Esto está Esto está En Te lo digo, espera En Amsterdam Tiene el nombre de Amsterdam Se va a la reticería Empiezada Al chiqui que tú ¿Al qué? A tortilla, ¿no? Aquí tiene que tomar una de calvo No, lo ponemos aquí porque se la ha roto No pasa nada Agafé del oficio Hoy Y tanco que se ha ido a Barcelona Se ha ido a casa de la abuela Porque ha quedado con los amigos Para ir a jugar al padel Y a comer Entonces se queda el sábado y el domingo ¿No? Sí Y hoy subirá Joaquín Y mañana sube Sheila Por cierto Me estáis preguntando muchísimo Muchísimo Si he cerrado la tienda Online ¿Vale? No la he cerrado Porque la tienda online Está funcionando muy Muy bien Lo único que está ahora En ¿Cómo se llama? Pausa No, en pausa no En Esperate Restauración ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos cambiando muchísimas cosas Y además Algo muy importante Es que estamos cambiando De servicio de mensajería ¿Vale? Lo primero que contratamos Fue correos Porque me daban un servicio Supuestamente premium De 24 horas de entrega Máximo 48 Y han estado demorando hasta semanas Semanas En llegar los paquetes ¿Vale? Entonces Se prescindió de sus servicios Las incidencias que he tenido con ellos Las solucionaban Dándote una excusa O sea Excusándose No daban soluciones Simplemente excusas De Bueno Se ha quedado En Barcelona Se ha quedado Un palet Ahí rezagado Resulta que estaban tus pedidos Es que Claro Ha habido un retraso De no sé qué Es que estamos en agosto Ha habido un no sé qué O sea Todo eran excusas No eran soluciones Ni respuestas Que a mí me valieran Todo eran excusas Entonces A mí las excusas no me valen Sí Porque claro A la hora de pagar A mí no me estás cobrando Por un estándar Aunque el pedido haya llegado Una semana después No me estás cobrando un premium Cuando realmente No me has ofrecido ese servicio O sea Me estás cobrando por el envío De 24 horas Cuando mis envíos están llegando Hasta 7 días más tarde Entonces me parece Muy poco serio Muy poco ético Y muy poco profesional Entonces hemos prescindido De sus servicios Ahora estamos buscando Otra compañía De envíos Que sea más seria Y mejor funcional ¿Vale? Entonces Hasta que no Consiga una agencia Que me garantice Por lo menos Que sea Martín Abre Ya no que me garantice ¿Vale? Porque eso es algo Que no se puede llegar a saber ¿Vale? Pueden pasar mil cosas Pero por lo menos Que me digan un aproximado ¿Vale? Si va a tardar 3 días No me digas 24 horas Por la mejor madre del mundo Ay gracias Un beso Yo he hecho la comida Y a mí me ha dicho Gracias mi amor Y nada Tú no me debes Que me pega la angina Que no Mira que me lo hablo ya Me he pillado No, por si acaso Por si acaso Bueno Los pedidos Están 3 o 4 días Pero si me dices 24 o 48 horas Y yo digo 24 o 48 horas Y los pedidos Están tardando 3 4 días Mínimo Y luego tardan Una semana Me estás quitando Mi poca palabra Me estás dando mala reputación Y la que tiene que dar la cara Y la que luego responde Soy yo Entonces ya llega un momento Que se te acaban los dos argumentos Porque tú simplemente Traspasas lo que dicen Luego venimos con el cuento De es que hemos estado En el domicilio Y no había nadie Todo mentiras No habéis ido al domicilio Porque el paquete no ha llegado Y yo tengo que dar la cara Y decir eso Cuando yo también sé Como el cliente Que es mentira Entonces busco algo serio Algo serio En cuanto yo tenga Una agencia de envío seria ¿Vale? Que me digan son 4 Porque van a ser 3 La volveremos a activar Igualmente estamos haciendo Remodelaciones Estamos actualizando Estamos Estamos haciendo cosas nuevas Pero que se volverá a activar Porque ya os digo Que funciona muy bien Y hay gente Que compraba cada semana Y son clientes Que quieren sus productos Y que querían seguir comprando Entonces La volveremos a activar Cuando se pueda dar el servicio Como corresponde Como yo quiero Y como a mí me gusta Así que nada Aclarar eso Porque me lo habéis preguntado muchísimo Yo solo digo una cosa Si no te lo quito No, no Pero vamos Yo no sé Qué se piensa Come Cometelo todo ¿Eh? Cometelo todo Pues para ya ver La que toca la noche Pues no Porque por la noche He visto yo que había Para hacer paella Pues no va a hacer paella ¿No hace paella por la noche? Yo Ya claro ¿Para que comértela tú? Porque no Para ti no A ver si quiere Yo le llevo un poco Tú has comido Te vas a hacer pupa Te vas a hacer pupa Te vas a hacer pupa Nena ¿Qué? ¿Te has pasado? ¿Qué dices? Loca Me ha puesto el plato feo Es igual que el mío No ¿Qué has dicho? Que mientras yo beba Todos mis hermanos Y yo ponga a la mesa Todos mis hermanos Tendrán Si hace falta Los cubiertos feos Y yo los bonitos Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Mira mi gata Hasta ahí no se mueve Hasta que le demos algo O sea Ella no se va a mover Si no le damos nada Pero está en trance Creo Leito Bonita mía Guapa Ella quita Guapa 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 Tú sí que eres guapa Puki ¿Sabéis lo que vamos a hacer En un momento? Vamos a ir a acción Sí, bailar Flamenco Vamos a ir a acción Porque Les he dicho a las niñas Que han puesto Las cosas de Chicas ¿Quién ha estado En mi habitación? La victoria Me dejó mi habitación Bien recogida Que me gustan las camas Que estén bien hechas Y aquí las marquesas Me lo deshacen todo Tenemos que ir a comprar Voltador ¿El qué? Que hay que comprar Voltador ¿Volta qué? Voltador ¿Volta qué? ¿Has dicho? Voltador ¿Voltador Total Que ahora me llevo uno Pero lo he perdido Y me gusta Que esté las cosas bien hechas Pues eso Que le he enseñado a las niñas Que hay cosas en No, mejor no Que hay cosas en acción De Navidad Y han traído también Unas Unas Unos brownies De Red Velvet Que a Erika le gusta Y estoy diciendo Pues como está tarde Que queréis entretenerte Vamos Es que me he dado cuenta De que Cuando no estoy trabajando En el instituto No sé qué hacer Ven que te doy idea Vamos No, pero Corre, corre, corre Corre Ayer le diste los baños Ven que te voy a dar ideas Corre Corre La niña Que no La niña La niña Ni ir al baño Que voy Ni ir al baño me deja Tira para abajo Que nos vamos Venga No cagas con la niña en brazos Yo me quiero ir a trabajar No Yo me quiero ir a trabajar Vamos El que Ya Si Las de la tienda Déjalas Vamos Tierra al coche ¿La lleve del coche? No, no, no No, no El coche Ya está, ya está Vamos Eh, eso es del Risis Aparte de comérselo sin mi permiso Lo contamina Mira, me duele mucho la vida Victoria, no crezcas, hija No crezcas La guarda No, espérate Madre mía Porque aquí la gente Se ha pegado Una buena fiesta, eh Que se sienta Para conseguir Mira Mira Mira, se ha pegado Un botellón Mira Mira, calla aquí Espérate A ver si un poco bien Ahí Lo llevamos No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estos me gustan para la tienda, eh Y yo Para que sean chulas Y para mi cuarto también ¿Vos por el precio? Así tiene que ser mi casa Cuando sea yo mayor Mira, qué fuerte Que ya hace todo de la Navidad Y todavía no estamos en Halloween, eh Es que todavía no han eliminado las cosas de Mira, todavía no han eliminado las cosas de verano 99 céntimos ¿Me lo compras, guapo? Pero ¿para qué quieres un plato? Para comer Tenemos 40.000 platos Uno de su padre Y otro de su madre Ay, mira Ah, no Gel de baño Gel de ducha Qué chulo, ¿no? Mira, aquí se ha comido las papas deltas, eh Qué cochina la gente En mi tienda no hagas eso, eh En ningún sitio Pero en mi tienda no, eh Pues tal vez sí que tendrías que vender, eh Por si te piden alguna ceja o algo Mira, esta la tengo yo en la tienda Mira qué chula ¿Esta qué, Martina? Ah, para coser, para coser Ah, mira qué caja más bonita Mamá, tú no tienes de estas Pero... De la tienda Ay, bebé Ay, le queda grande Mamá, ¿cómo sería la bebé Noel? Oh ¿Tú no tienes de estas Pero en la tienda? Sí Sí, para enviarlas de invitación Me van a dar piojo Ya, novedad, Rufi Para hacer una casita de jengibre Ah, es que tengo muchos muñecos A mí me encantan estos muñecos Y mira Mira, mira qué chulo para la entrada de la tienda No, para la entrada de mi casa No está en la tienda Deja de pensar en la tienda Yo no está más tiempo en la tienda que en casa Mira, mi casa Sí, esto se lo pido a los representantes ¿Sabes más barato, nena? Mira, mira, cuchona Para chocolate caliente Las mías, ¿eh? ¿Como las de casa? Sí Pero yo tengo... Yo no tengo que pasar manos Mira, una alfombra Sí Necesito un foco El Papa me ha dicho un foco Para las puertas de la tienda Un foco, nena ¿Cómo? Pero un foco calumbre de verdad Esto es una cámara Cámara no lo que ya tengo No sé, tú Es una cosa así Yo quiero esto para mi vestido De esas ahí en casa ¿Vale? Y no vas a viajar en avión En tu vida Llegamos tres días a las palomitas Pero palomitas con sal normales, ¿eh? No, esas son de caramelo Estas, las amarillas Ay, la cookie Mira, las batas 6,69 las batas 6,69 La de la mini De patrulla con igual Y de hermanos Tiene como... ¿Qué graciosa la del dragón? 110 Esta es 122 110 No, son grandes para la victoria Es que no me parece Pues listo, Kuki, como siempre Como siempre Aquí está con su mamá Miras en internet La página de acción Todas las novedades Y todas las cosas nuevas Que han traído Y las cosas que están de oferte Cuando vienes a la tienda Pues no tienen ni la mitad de la mitad Y le preguntas Y te dice que es que Ni siquiera lo han traído En ningún momento Así que nada Y alucinante también Porque Está todo lo de Navidad Y todavía no ha pasado Halloween Pero es que lo peor Es que de Halloween También falta más de la mitad De las cosas Porque yo quería comprar Algo de decoración Para la tienda Pero es que claro Todo lo que yo quiero No está O sea que me meteré en Amazon Y lo compraré Lo compraré ahí Porque quiero cosas reutilizables Para otros años Estamos en casa Kuki estaba dormidita Se ha dormido en el coche Tiene lunita Mi niña Que se ha portado más bien Es que tú más bueno Mira a las hermanas Para que le digan cosas ¿Qué te gusta que te digan Las tatas cariño mío? En el otro día Me hicieron el video Tiene sueño Dale el chupe Dale el chupe Toma mi vida Que decía que se enfadaba Si le hablaba Sin mirarle a los ojos Sin mirarle a los ojos Si tú le hablas Si no le miras Ella se pone como Como que Se queda en plan ¿Esta qué hace? A dormir Venga Se va a dormir En cero Como si tomaste de sueño Victoria 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 A mí va a salir una cosa Resultado final Cookie Que duerma yo De verdad Victoria Hola Estoy hablando con el cookie Que está ahí sentado La Victoria Es que supuestamente Erika tiene una teoría Que la cuente ella Cuenta tu teoría No Es que Yo vi un video En el Insti Que cuando tú a un bebé De seis meses Más o menos Para arriba Le hablabas Y no le mirabas Pues se quedaba en plan Se rayaba Y se aplaude Olé 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 Palma Palmita 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 Para la Erika Que está flipando Eh Bravo No Simba Toma las palmitas Cariño Como las palmitas Así Toma 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 Bravo 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 Muy bien Guapa Mira que risa Háselo Me muero Es que ¿Por qué la risa De los bebés Es tan contagiosa? La de la Martina No, la de la Martina No La de la Martina La de la Martina Para que la estudie La ciencia Venga Otra vez Otra vez Ay, 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 ay Mira que boca de diente Mira los dientes ¿Cuántos dientes tiene ya? Por favor Pues nada, Kuki Nos toca recoger Nos hemos ido sin recoger la mesa y sin nada Que la victoria Era un pasado Un pasado Eso es que se había dicho también en el instituto ¿Cuál ha sido los papas? Que si tú Si tú en teoría le hablas Bueno, te explico Si ella ahora con sus meses Le hablas en castellano Ella te entiende Si le hablas en catalán Si queda como WTF Pero si tú le hablas Porque salió una psicóloga la prueba Durante 12 sesiones En otro idioma que no era el suyo Pues el niño Con 12 sesiones ya entendía el idioma Perfectamente ¿No entiendes eso de lo que dicen que los niños con esta de la sal esponja? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? 1, 2, 3 1, 2, mua, mua Ey, ey Ey, nena Nena Chochu Hola Ese que hay de la tío Toma, nena, aguántala ya Venga, que tengo que irme a trabajar ¡Adiós! Como lo rompa Nena, ¿qué haces con el andador ahora tú? Como lo rompa Martina No me juzgues por mi pasado Martina Estás arrastrando los pantalones de tu hermana Nena, ¿tiene aquí? ¿Qué tiene rojo aquí? Esto es Ve para creer La gata robó un pollo La gata se ha cogido un pollo Y está jugando abajo con el pollo Mami, ¿qué he dado? No, si te has quedado, pero hace tiempo que te quedaste ¿Qué robes a decir? Madre mía, espérate ¿No te he caído para atrás? Que lo parto Pues nada, ¿qué? Oye, ¿tu hija se mete esto en la boca? Superadlo, sí Que tenéis que recoger la mesa y limpiar Que yo me voy Bueno, yo recojo esto Tú vas a trabajar Ya lo sé Y encantada de la vida, bonita Cambio por supuesto Hay tres opciones Limpiar la casa Quedar ese cuidado de Victoria O irse a la tienda a trabajar Yo he decidido ir para la tienda a trabajar Por bailar por bailarte una seriana Mira, es así, ¿eh? Así Te tengo miedo ¡Vamá, espírala! ¡Vamá! Te mira la mano así Mira, para que luego digan Él es el ejemplo donde ella se mira, mira Mira, mira, mira ¡Olé! 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 ¡Bien! ¡Olé! ¡Eso lo iba a decir yo! Como el ejemplo en casa con el más indicado ¡Olé! ¡Olé! ¡Victoria! Mira la tata ¡Olé! No, las palmas las nos toca A él solo con las manos ve lo que hace ¡Mira! ¡Mira, Victoria! ¿El qué? No, en las manos de Sevilla no ¡Ah! ¡Victoria! Mira la tata, mira ¡Olé! 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 Mira, mira, mira Quiere copiarla ¡Venga! Así Así Venga, te toca Ella quiere de pie También tiene que taconear Así Y hace así Porque yo no llevo vestido ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! Después del espectáculo que nos va a dar Erika Tan flamenco A ver, yo quiero verme Que conste que yo no sé bailar No te pierdas el vídeo de hoy, lo verás Yo no sé bailar flamenco, ¿vale? O sea que... Ha hecho lo que ha podido No me... Yo quiero verme Bueno, pues el vídeo hoy No, no, ahora Hoy Si quieres te bailo la de mí El vecino ha puesto música El vecino es así Así Pues eso Que nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana ¡Vamos a ver!